Él me dice, porque ya yo estoy inconsciente, no me enteraba de nada, yo te diría que nunca estoy al 100%. Con Jorge sí que hemos tenido muchísimas discusiones. Se va en cazoncillos, sin camiseta. Te voy a hacer una pregunta que a mí me surge, me da esa inquietud, ¿no? O quizá lo veas así. ¿Consideras que la diabetes para ti como deportista profesional es un hándicap? ¿Te sitúa en inferioridad de condiciones con respecto a otro deportista? Lógicamente, posiblemente en muchas ocasiones no estaré al 100%. Yo te diría que nunca estoy al 100%. O bueno, también todos los jugadores es difícil que todos los días estén en algún momento al 100%. Pero sí es verdad que cada día para mí es un día diferente, no es un día como un jugador puede ser un día cualquiera. Porque al final la diabetes cada día cambia, ¿no? Cada semana te cambia, el azúcar te va haciendo cualquier cosa. Pero bueno, al final yo creo que es un reto, es un reto muy bonito. Y cada día te lo tomas como eso, ¿no? Al final hay que normalizarlo y hay que llevarlo para adelante. Yo creo que en esta vida si algo te para, el problema lo tienes tú, no lo que te sucede, ¿no? En este caso la diabetes no te impide absolutamente nada. Y a mí, por ejemplo, a nivel personal me ha enseñado muchísimo, me ha hecho crecer mentalmente, me ha hecho madurar mucho antes quizá que otros compañeros, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, ¿no? Con 10 añitos. Y yo me llevo eso, ¿no? La parte positiva más que la negativa. ¿Has tenido que trabajar con tu equipo de psicólogos en algún momento derivado de esto para haberme estado...? ¿Por la diabetes? Claro. Más que mi equipo mental, con Jorge sí que hemos tenido muchísimas discusiones, discusiones buenas, lógicamente, para ver cómo controlar esos momentos de estrés, de tensión, para que la diabetes no me hiciera esas fluctuaciones, ¿no? Ni tanto de subida ni de bajada. Pero sí, es verdad que yo, es lo que le decía, Jorge, es que un día te puede venir eso bien, pero es que al mismo día siguiente lo que hemos trabajado no sirve de nada. Entonces, yo creo que es muy complicado. Yo creo que viene más por la parte mental, lógicamente, por el estrés, ¿no? De exigencia, ¿no? De esfuerzo, de sobrecarga, pero es muy complicado, la verdad. Al final, la competencia te hace cosas que no puedes controlar. No, no, no. Al final, es que cuando estás ahí hay que ver... Totalmente. Al final, la adrenalina te sale sola y eso no se controla. Ahora, si pudieras dar tres, cuatro, cinco consejos, reflexiones a las familias que están viendo este vídeo, como deportista profesional o como deportista, sin más, o con diabetes... Que comas mucho chocolate. Eso siempre. No, yo, más que consejo, yo hablo de mi parte personal y experiencia personal, que no, como he dicho antes, no es una verdad absoluta. Pero sí es verdad que a mí me ha venido bien y un poco para que ellos tengan una pequeña guía, ¿no? Lo que acabo de decir, ¿no? El tema de la nutrición, que creo que es algo muy importante, ya sea deportista o no, que tengan mucho control en sí mismo, ¿no? Que conozcan su cuerpo, que creo que es algo muy difícil para, un poco para aprender de esos errores, ¿no? Que al final, si conoces tu cuerpo, pues esos errores van a ser menos agresivos. Sobre todo disciplina, creo que para diabetes es fundamental la disciplina y ser responsable, ¿no? Al final, con la toma de decisiones, que creo que es algo muy importante y es algo que a mí me ha hecho madurar muchísimo, el toma de decisiones, que es algo muy difícil en la vida, en la vida misma. Yo creo que esos son unos pequeños detalles, unos pequeños ingredientes que creo que a los diabéticos, pues, le puede venir muy bien. ¿Consideras que tienes una vida realmente normal o tú te consideras...? Sí, por supuesto, tengo una vida absolutamente normal, puedo comer absolutamente todo, por ser deportista obviamente me cuido mucho, pero la única diferencia es que me inyecto insulina, me controlo el azúcar, pero es algo para mí ya normalizado y que creo que cualquier diabético lo tiene que tener normal, al final hay muchísimos diabéticos que se están incorporando, se están inaugurando, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya sea el tipo 1 más hereditario, el tipo 2 sí que, ¿verdad?, que preocupa un poco más porque es a nivel de nutrición, ¿no?, con el tema de la obesidad, el tema de comer mal, y yo creo que eso sí que tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿no? En este caso es algo muy importante, ¿no?, para el tema de la sociedad y creo que es un tema de la actualidad. Lo último que te voy a pedir son un par de anécdotas, que yo alguna tengo por ahí que me ha llegado, pero algún par de anécdotas graciosas que tenga... Bueno, una anécdota graciosa que justamente lo comentamos antes, ¿no?, con nuestro amigo Seba, ¿no?, con Seba Nerone. Que es difícil que no seas gracioso. Sí, con Seba, es difícil no tener anécdota con Seba, ¿eh?, fíjate lo que te digo. Estábamos en un Challenger en Lisboa, no sé si jugábamos las semifinales, habíamos tenido un partido de cuarto muy duro, me parece, y al final cuando termina un partido muy duro, sigues quemando, ¿no?, energía a lo largo del día, en las siguientes horas. Entonces yo me había ido a dormir a la cama, estaba creo que en una glucemia estable, normal, y de repente a las 3-4 de la mañana, estoy, digo, no, ya me ha dado un bajón. Ahora que le digo yo a Seba, ¿cómo le digo que no puedo bajar porque estoy roto? No había Coca-Cola, no había zumo, no había nada, absolutamente nada. Y yo, Seba, Seba, necesito azúcar, tío, estoy con un bajón que tal. Seba en calzoncillo, sin camiseta. Claro, Seba, asustado, se pensaba que me iba a dormir o algo, yo tranquilo, yo sabía que tenía margen todavía, ¿no? Y Seba apurado, se levanta corriendo, baja a la recepción, calzoncillo, calzoncillo casi sin camiseta, y digo, madre mía, ¿dónde va este? Al final consiguió y fue a la recepción, estaba ahí, era un chico, estaba ahí el chico de recepción, supongo que el chico se riría más no poder ver a esa persona sudando de agobiado, imagínate, pero bueno, al final, finalmente me lo consiguió y salió todo bien, por suerte. Hay gente que se pega a algún susto, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final, hombre, a ver, en esos momentos de bajón yo estoy un poco más caído, ¿no? Pero todavía hay margen, para que me dé un bajón serio, serio, si me da un bajón serio no puedo ni hablar, eso es lo primero. Entonces, si te puedo hablar, de momento tranquilo. Pues no sé, si tienes alguna más, si no, daríamos. Bueno, tengo una más, que esta fue un poquito más, un poquito no, esta fue bastante más dura, fue en Menores, cuando competía con Ernesto Moreno, jugábamos la final de un team premium, era, me parece que en Terrassa o Tarragona, no sé exactamente dónde era, ese día me fui igual a dormir, las semifinales fueron muy duras, me fui a dormir con una evolución de 150, creo que era por ahí, que, bueno, para dormir un poquito alto, pero si te vas bajando un poquito, pues al final amanece bien. Total, que ese día no me levanto. Se levanta Ernesto para adicionar, para jugar a la final, él me dice, porque ya yo estoy inconsciente, no me enteraba de nada, sí, sí, no me enteraba de nada, dice que me intenta despertar y ve que no le hago caso y se pensaba que yo, pues estaba remolón y me quería seguir durmiendo. Total, que se fue abajo a adicionar, se lo dijo a mi padre, mi padre cabreado, ¿qué le pasa al niño este que tiene una final ahora? ¿Cómo sigue durmiendo ahí? No sé qué. Total, que ya, bueno, yo siempre he sido de bajar adicionar a la hora, o sea, no falto nunca y siempre soy puntual. Total, que ya se preocupa y dice, esto no es normal, ¿no? Pero aún así va a la habitación enfadado, diciendo, ¿qué le pasa al niño? Total, en la habitación, enfadado, Alejandro, que te levante ya, no sé qué. Dice que como se va a ir, que no le contesto y no hago nada, y ya, lógicamente, supo que estaba en problema, llamo a la ambulancia, estuve como una hora sin la reacción y me había dado un bajón de azúcar abismal, que casi... En ese momento pinchan insulina... En ese momento pinchan glucaón, que es azúcar a punta pala. Y ahí ya a la hora empiezo a reaccionar. En ese momento, no sé si me pincharon glucaón, pues yo noté cuando me desperté que me daban zumo por la pajita y para mí era un sueño, fíjate lo que te digo. Me desperté y era un sueño, porque era gente alrededor, un poco raro. Bueno, ya me llevan al hospital, me ingresaron y ya no pude jugar al final. Pero bueno, a partir de ahí, todo bien, la verdad. Ahí ya la gente te despierta. Eso fue una anécdota... Sí, no, ya yo, por ejemplo, ahí ya reacciono distinto, ¿no? Al final, cuando sé que tiene un esfuerzo muy grande, intento un poco estar más alto de lo normal o pinchar un poquito menos para que el azúcar se mantenga ahí. Y aparte, con el aparato nuevo, sí verás que es más fácil. Antes era más difícil controlarlo. Pues, Alex, oye, un placer haber tenido esta charla. Nada, muchísimas gracias. Un placer es mío estar aquí contigo, bueno. Tenéis aquí el Instagram de Alex, ¿vale? Para que lo sigáis, aunque ya lo conocéis. ¿Dónde? ¡Aquí! Y nada, un placer. Muchísima suerte para lo que queda del resto de temporada. Un placer. Encantado de estar aquí con todos vosotros.